Dijo que el adelanto del 50% del ITEVIS en aduanas se implementa en muchos países y le quita liquidez a las empresas. Yo no puedo decir que se trate de un abuso porque realmente no es una comodidad para las empresas, porque no manejan el dinero anticipadamente, o no lo manejamos el dinero anticipadamente, pero en otros países existe realmente, incluso tengo entendido que en algunos países hasta lo pagan entero por adelantado. Fue entrevistado al finalizar un recorrido por las instalaciones del Hospital Cedimat en el Centro Cardiovascular. Durante el recorrido también estuvieron presentes el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, y el cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez. Fue una reunión de cortesía, hicimos recorrido por todo el centro, nos enseñaron el programa social que tienen, vimos muchos niños que están siendo operados de corazón con apenas 8 y 6 meses de nacido, de parte de la fundación que lleva este patronato de Cedimat, nos enseñaron todas las instalaciones, la verdad es que es uno de los centros más modernos en toda América Latina. Cedimat es una empresa médica y de servicio social, digo empresa porque requiere financiamiento y requiere dinero, está muy bien equipada, está con personal médico extraordinariamente calificado, tiene unas instalaciones excepcionales, parece ser que uno está en otro país. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.